Hola, bienvenidos a mi fin de semana. Este es el sábado 17 de agosto. Y bueno, esta es la parte de un día, una noche anterior que mi hija se quedó dormida. Hicimos la cama de mi hermano, unas cobijitas y se quedó dormida ya en su cuarto. Fue su primera noche. Y bueno, aquí ya estoy yo lavando los trastes. Lavando, lavando, lavando trastes. Había muchos trastes. No sé de dónde salieron tantos trastes, pero había demasiados trastes. Y ahí está. Bueno, sí sé. Es que mi mamá ocupa a veces trastes para tapar no sé qué cosa, trastes para no sé qué. Bueno, ella es la que me baja muchos trastes. Entonces, pues aquí hay que lavarlos. Y con el pan que me sobró, compré pollito. Y les hice comidita a los perritos y se la terminaron. Y bueno, aquí estoy lavando los utensilios de mi local. Las pinzas son del pan. La taza y la cucharita las ocupaba para el azúcar. Pero como ya metí palomitas y todo eso, pues esa la ocupó para los chicharrones, las palomitas. Pero nada más que nada para las palomitas. Las chicharrones ocupan una bolsita. Y bueno, también compramos chicharrones para preparar. Y compramos un poquito más de dulces con cacahuates. La salsa que ya nos hacía falta. Palomitas que son las que vuelan. Y mi mamá le compró un edredón a mi hija. Que viene así, es todo eso lo que tenía. Nos dieron el que tenían de muestra. Y entonces ahí estaba mi hija bailando. Y luego hicimos hamburguesas. Y ya me grabé la... Bueno, y papas, esto corrió por cuenta de Charlie. Entonces, eso comimos. Y bueno, aquí es domingo 18 de agosto. Aquí estoy haciendo algo que vi hace tiempo en YouTube. Que poniéndose una tapita de agua oxigenada en el oído. Te ayuda a limpiarlo. No estoy diciendo que lo hagan ustedes. A mí me funciona. Pero no lo estoy recomendando. ¿De acuerdo? Solo les estoy mostrando. Yo como lo hago, esta vez no lo hice con los iconos de limpieza. De oídos. Porque me tardo un poquito más con los iconos. Son como 20 minutos por cada oído. Y entonces aquí nada más me lo dejo 5 minutos y ya. Ahí solo estoy secando un poco. No sé, presionando hacia adentro. Solo estoy secando un poco el exceso. Y de hecho, mejor me dije, ¿no? Pues mejor me pongo hacia abajo. Y que salga todo. Y no salió mucho. Del otro oído no le he hecho grave. Pero se salió. Y bueno. Ay, perdón mis duritos. Perdón mis duritos. Pero es que mi gatita se pone un poco loquita. Pero estuvo... No pasaron por la vacuna. Bueno, el jueves. La vacuna pasó temprano. ¿Tienes? 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 ¿Tienes tiempo de echar? Y ya, justo cuando nos íbamos, pasó. Ya, ya. Y entonces mi gatita se le podía sacar comida de... ¡Panque! ¡Panque, tranquila! ¡Ay! ¡Y eres de popó en la cola! ¡Y estás impagando todo el par de los pescitos! ¡Necesito que te vayas! ¡Pasica tranquila! Y, pues, se me tomó el panque. Y... ¡Pérense, panque! Sí, como está toda peludita, pues se embarró. ¡En la calle se monta de popó! Y estaba embarrando todo el par de los pescitos. Entonces dijimos, no. Hay que la bañar a la panquecita. Y luego venía el negrito, ganó otro gatito. No, no lo sé, porque luego... El se pone más loquita. Perdón, me acuerdo. En la que se puso loquita fue la panque. Este, el negrito estaba llorando, llorando, llorando. Y decía, ¿qué hice? Yo qué hice. Pero, bueno. Ahí, es que la feita es porque yo era el negrito. Y bueno, este... Y ahí estaba, yo estaba mucho mejor. Más en la tele, la pancita, ¿vale? Anda, te voy a estar muy calientita. Anda, arvándate. Perdí. Y gira, rápido, dale. Y me grite porque me da costa que me vaya a la un par de... Yo la voy a la un par de... Sí, compró el sobré. De repente... Y eso, la pena de sí me aceleró. Yo dije... ¿Qué hice? Ya, ya casi terminé, ya, 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 es mayor, rápido, 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 mi hija, ya, 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 ya. Yo, chiquita, yo, chiquita, yo, chiquita, yo, chiquita, yo, chiquita, yo. Eso, no, juicio. Y de hecho no cerrarlo, que lo que pasa es no. Pero no quiero que me la cuñes, espere, no me la cuñes. Eh, eh, pa' que pa' que, pa' que. Ya, 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 espérate, espérate. Ay, a mi hija, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Este tiene, tiene un poco, no, 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 no. Ay, Dios Ay, se le volteó Espérate, espérate, espérate ¿Para qué sí? Ya está tan pesito Ya me mojaste toda Genial Ok, espérate Viene su papá en la cola Ya no se te quedó como... Acá está Ya, ya vamos a terminar Espérate Solo te traigo la colita y ya ¿Necesitó? Ya, sí Ya, 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 por eso, ya Estás haciendo saludos, mamá Ya, mi lina, ya, precioso, ya Ya, ya, chiquito Mamá ¿Estás haciendo salud? ¿Sí? Se cortó un poco de tercera Ya Espérate, espérate Ya, espérate Ya voy a terminar Necesito ver que la cola no tenga fobón Ese fue el propósito del rango Quítame la fobón a la cola Espérame Espérame, espérame Espérame No, no, no Ya, ya voy a terminar Espérate Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué quiere meter a la cola al agua? Se está mirando a la cola al agua Yo estoy acá Yo, mi amor Yo, mi nina Yo, mi chiquita Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Es que tú estás bien peludota Bien peludota Bien peludota Bien peludota Espérame, espérame Déjate limpiar Ese, secarte la más que puedas Limpiarte Espérame, espérame, espérame Ya te quieres salir Ya voy Espérame, espérame No, ya te quieres salir Ok, ya Espérame, espérame Ya Ay, mi santo Y bueno Hoy yo me quería ver Por hoy Puse unos mantelitos Con el pamper Pues La lluvia los mojó A pesar de que le puse el plástico Entonces pues mejor se los quité Y les volví a poner papel Y bueno Que está mi hija comiendo Probando el producto Trajimos galletas Y esas galletas estaban deliciosas Las gamitas también Ya las probamos Y también estaban ricas Y bueno Ahí están los chetos Los chetos Y a partir de mañana Voy a vender chicharrones preparados Gracias por ver el video Bye Chau